Como décimo número en el segundo lunes del cerro de la Galaguetza matutina, los danzantes de la pluma de Cuilapan de Guerrero bailaron en la rotonda de las azucenas con los típicos penachos, que tienen un peso de entre 5 y 6 kilogramos, como lo aseguró Wilbert Ortega Gómez, oriundo de Cuilapan de Guerrero con 22 años de ser danzante y 13 de presentarse en el auditorio. Agregó que en la Galaguetza solo se presenta un extracto de 15 minutos de dos días que dura la festividad y mayordomía a San Lucas Evangelista, bajo la historia antes de la conquista de los españoles, donde a través de la danza y ceremonia se adoraba a los dioses. La historia principalmente de la danza de la pluma consiste en que antes de la llegada de los españoles aquí en el Valle de Oaxaca, específicamente en Cuilapan, se llevaban a cabo danzas, ceremonias y bailes rituales en adoración a los dioses, que eran representados en ídolos de piedra, en los astros, en los equinoccios, en los cambios de estaciones, en la naturaleza misma. A la llegada de los españoles se adaptan algunas de estas circunstancias que ya se presentaban, se aprovecha de la situación que había en cuanto a la creencia de estas personas y se toma como un medio de evangelización. En tanto, señaló que la representación se modificó posteriormente de la conquista, donde se agregaron a otros personajes de la historia mexicana. Se agregan personajes de la cultura mexicana, como son Moctezuma, los reyes aliados, los capitanes, los teotiles y también se incluye la presentación del bando de españoles encabezados por Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. Mientras que sobre la vestimenta explicó que es remembranza de épocas modernas y el principal Elementos El Penacho, con un peso de 5 a 6 kilogramos que baja a 4 kilos después de 3 años. Nuevo alcanza a pesar entre 5 o 6 kilos, los más grandes entre 7 y 8 kilos. Ya con un poco más de uso su peso reduce a 4 o 5 kilos. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.